El fondo Templeton Global Total Return es uno de los fondos globales de renta fija que más nos gustan. Y debido a que, ya que estamos volviendo a fondos globales de renta fija, por su exposición diversificada a distintos activos de renta fija a nivel global, pues nos parece un instrumento importante para introducir en las carteras para la segunda mitad del año. ¿Qué es lo que hace este fondo? Pues bueno, se beneficia de tres estrategias. Una sería la de tipos, la curva de tipos. En este aspecto están bastante negativos, no asumen riesgo de duración y además los márgenes se han estrechado bastante, los diferenciales, por lo tanto están intentando tener una exposición neutra a la duración. La segunda estrategia sería la estrategia del cupón, del crédito, digamos. En este fondo en concreto se situaría los cupones en torno al 6,65%, por lo tanto vemos que en este aspecto puede aprovechar bastante a la rentabilidad del fondo para un año, para el siguiente año. Y por último la parte de divisas, que probablemente sea la más interesante, ya que en Templeton están bastante positivos en divisas sobre todo emergentes y de algunos países exportadores de commodities, como podría ser Noruega o Australia, pues bueno, están positivos en este tipo de divisas y como he dicho en algunas otras de países emergentes, sobre todo asiáticas y también a lo mejor, por ejemplo, un país como México. Y esta es la parte que puede aportar más a la rentabilidad del fondo. Vemos que está teniendo una buena evolución el fondo, lleva casi un 6% en el año y creemos que en la segunda parte del año, con ese retorno por parte de las divisas, puede ser una buena inversión.